Si aún no conoces, Z-Drinks es una bebida energética sin azúcar, baja en calorías, con 13 vitaminas, minerales, cafeína y aminoácidos. Todo esto sin olvidar sus increíbles sabores afrutados y refrescantes. No encontrarás un producto igual en el mercado. Z-Drinks es la mejor bebida energética que nunca podrás parar de beber. Código de descuento en la descripción. ¿Sabes? Si no, te matas. Hola bro, me gustaría saber si se puede conseguir la ballesta de algún otro modo que no sea desbloqueándola por las fracciones de los pacificadores. A ver, desbloqueándola legalmente no se puede, ¿vale? Sí que hay un modo para conseguir la ballesta, pero no la desbloqueas, ¿vale? O sea, tú, yo la ballesta que tengo, que es esta, la ballesta de los pacificadores, yo la tengo porque me lo ha dado un amigo, ¿vale? Como ves aquí, yo no lo tengo desbloqueado, el paquete de la ballesta, que es la ballesta de los pacificadores, más los virotes, ¿vale? Los virotes únicos. Para tu respuesta, no se puede conseguir la ballesta de forma legal en el juego, pero sí que te la puede dar un amigo a ti, ¿vale? Te la da y luego él cierra el juego, vuelve a entrar y él sigue teniendo la ballesta y tú tienes, pues, la que te ha dado, ¿vale? Entonces, pues, los dos salís ganando. Él sigue teniendo la ballesta y tú tienes una ballesta que él te ha dado. Y ya está, ¿vale? Ese sería, pues, el método para conseguir la ballesta sin desbloquear la facción, ¿vale? De los pacificadores, ¿vale? A mí me la ha tenido que pasar un amigo, muchísimas gracias, Javi, tío, por la ballesta. Pero claro, te tiene que pasar la ballesta y los virotes, ¿vale? Los virotes no se pueden conseguir de ninguna otra manera, no se pueden comprar ni nada, no son flechas, son virotes. Y solamente lo puedes conseguir con el diseño de los virotes, ¿vale? Desbloqueando, pues, esta facción a los pacificadores. O eso, o que tu amigo, ya que te ha dado la ballesta, te puede crear virotes y luego te los pasa. Esa sería, pues, la manera para conseguir una ballesta y los virotes de la ballesta sin darle la facción a los pacificadores, ¿vale? Esa sería, hermanito.